Desde NAR hemos participado en varios proyectos de investigación. La investigación hoy por hoy es un lujo que solo se puede permitir el mundo desarrollado y para ello necesita de varias patas donde apoyarse. Una de ellas es la inquietud, equipos multidisciplinares que puedan empujar en la dirección y la otra es la necesidad de la transformación que necesita hoy por hoy el mundo actual en cuanto a tecnología y producción de nuevos productos. La I+.D., no solamente a nivel de los proyectos en los que nos ha tocado intervenir, en cuanto a composites, estamos trabajando con una diversidad de materiales en que intervenimos desde empresas que saben mucho de química pero no saben de construcción, empresas que sabemos de construcción pero no sabemos nada de química y si no fuera por estos proyectos de investigación no se podría avanzar en la innovación de estos materiales, materiales que tienden a ser ligeros, que tienden a ser inteligentes, que tienen una serie de facultades que está cambiando exponencialmente no solamente la aplicación de los materiales a la construcción sino la propia construcción y sus sistemas.